Anoche me tiraste que me quería ver Después de lo que hiciste contigo no voy a volver, no he superado esta nalgota Diciéndome que estaba en nota Anoche me tiraste que me quería ver Después de lo que hiciste contigo no voy a volver, no he superado esta nalgota Diciéndome que estaba en nota Yo no tengo que vivir mal, yo me la estoy viviendo Que tú tienes a otra, no te pregunto, lo siento No quiero que me llames, yo no ando en sentimientos No soy libro de historia pa' recordar viejo tiempo Que no me quiere sobrio, ni yo tampoco odio Desde antes de dejar novio yo tenía mi novio Deja decirte algo, te tengo un recordatorio Comprate las pastillas y piensas echar un polvo Y no, no vuelvo a cometer ese rol, ni borracha te tiro mi amor Tengo a otro que lo hace mejor Y no, no vuelvo a cometer ese rol, ni borracha te tiro mi amor Tengo a otro que lo hace mejor Anoche me tiraste que me quería ver Después de lo que hiciste contigo no voy a volver, no he superado esta nalgota Diciéndome que estaba en nota Anoche me tiraste que me quería ver Después de lo que hiciste contigo no voy a volver, no he superado esta nalgota Diciéndome que estaba en nota Yo no sé nada, pero me tiro en el mar Para estar contigo yo prefiero un criminal Que un palomo como tú, que no me supo tratar Está lleno de ignorancia, no sabes lo que es amar Quédate solo, solo, por tuta de palomo Tú a mí me desafinaste Y ahora tú me llamas, culpando el arrebate Anoche me tiraste que me quería ver Después de lo que hiciste contigo no voy a volver, no he superado esta nalgota Diciéndome que estaba en nota Anoche me tiraste que me quería ver Después de lo que hiciste contigo no voy a volver, no he superado esta nalgota Diciéndome que estaba en nota Y no te la vas a comer Paddy Paddy ya Remi produce Música 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 Gracias por ver el video.